Buenos días, respetable público. Mi nombre es Ira García, yo de Montragón. Vengo, para mí es un honor venirles a decir una poesía de mi autoría. La titulé La Navidad. La alegría de la gente, el aroma brusque en la cruz. El jardín es el arcoiris donde canta el Salvador. Se festeja la Navidad, regalo más maravilloso recibido del Padre, hijo de Dios bienvenido. Toda la familia reunida goza para dar la bienvenida a Cristo Rey, el Elegido. Nochebuena y Navidad. Es la fecha más hermosa donde todos nos mostramos sumamente agradecidos. Gracias, Padre nuestro, por la forma amorosa en que nos has enseñado a amar a tu Hijo, nuestro Salvador. Para poder compartir la cena, el vino y el pan, porque es la noche más linda, llena de amor, ternura, comprensión, amor y unidad. Brindamos todos por Cristo Jesús de una manera especial. Hacemos pues nuestras copas y digamos, feliz nochebuena, feliz Navidad. Felicidades por el Rey de la Gloria, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Hoy les voy a leer otro cuento, la Navidad de Pedro y el Tlacoache. Pedro era un joven que había salido del pueblo a trabajar y cada año en la Navidad regresaba a ver a su madre llamada Lencha. Otra vez, estoy llegando a mi querido pueblo. Admiro el paisaje de sus montes, las veredas con sus hermosas cordoneses. No torcás. Oigo cantar a los pájaros y a los lejos latidos de los perros. Voy absorto en el firmamento. Comienza a oscurecer Veo una estrella fugaz Le pido un deseo Camino alegre Voy cantando Es la Navidad La hermosa Navidad Mi madre es una viejecita De ojos negros Pelo blanco Deseo llegar A casa Abrazarle y darle muchos besos Cae la noche Empieza a cantar las ranas Los brillos Los codornices Y a dar luz Con más Con más compañeros En el camino Bendito sea Dios Llego a casa Sale mi madre a ver si encuentro La abrazo, le doy muchas veces Que alegría Con mi madre y en casa de nuevo Tocan a la puerta Son Juanita Lucy y Mario Se vienen a visitar a mamá Tres lindas niñas Morenitas Alegres Cigotonas Se traen colación Y chocolates Entran bailando Y cantando Y vayanicos Mi madre canta con ellas Mi madre Las quiere mucho Las invita a tomar Un jarro con ponche Cuando ya están saboreándolo Se oye un ruido en la cocina Me paro a ver que era Y les digo Es un tlacuache Ya lo saqué Ahora que recuerdo Se me viene a una historia De tlacuache Comenta mi madre Cuéntelo Cuéntelo Responden las niñas Emocionadas ¿Saben por qué No tiene pelo El tlacuache No, no Ni se las niñas Termines Se los contaré Una de las noches Más frías Del mes de diciembre Ya muy tarde Andaba de curioso Un tlacuache Llegó a un nacimiento Y vio una punita De paja Adentro estaba Un niño tan hermoso Tan dulce Con mucho frío Que el tlacuache Que el tlacuache Le robó Una lágrima Le robó Una lágrima El niño era Alumbrado Con una gran estrella Y al ver al niño Con tanto Con tanto frío El tlacuache Corrió Corrió Y corrió A avisarle A las A la mula Y al buey Gritando Ha nacido Ha nacido ¿Quién ha nacido? Le preguntó a la vaca Y el niño dio Responde el tlacuache ¿Cómo sabes? Le preguntan nuevamente A la vaca Porque es un bebé Hermoso Y lo está Alumbrando La luz La luz Que desciende De una gran estrella Con él Está un ángel San José Y David Que velan Por él Que Respondió El tlacuache Es cierto Respondió La vaca De aquí Se ve Se ve La luz De esa estrella Que alumbra El persebre Y digamos A los demás Hermanos animales Mientras ellos Se avisaban El tlacuache El tlacuache Se robó Una brasa Que enredó En su cola Y dijo Al boi Y a la vaca Yo llevo La lumbre Para calentar El persebre Y darle calor A su cuerpecito Porque hace Hace mucho frío Y mientras Ustedes Avisan A los demás Y se Adelantan Pero el pobre Tlacuache Se le desvalaba Se le desvalaba La brasa De su cola Quemándola Dejándola Sin pelo Pero el muy valiente Volvió a tomar Fuertemente La brasa Hasta allí Que llegó Con ella Al nacimiento Susurrándole Al oído Al niño Le dijo Yo sé Que eres Jesús Y amas Mucho A los niños Yo también Quiero Que sean felices No lloren Vio que El niño Sonreía Luego Llegaron Todos los demás Animalitos Dictando Es la Navidad Es la Navidad Han nacido Los niños Dios Todos Están alegres Y contentos Los pastorcitos Escucharon Y entendieron Su idioma Y también Fueron A ver Diciendo Ha nacido Jesús El hijo De Dios Por eso Niñas El tlacuache Tiene la cola Pelona Que ni El dolor Sintió Cuando se robó La brasa Lo que importa Es Que En nuestro corazón Tengamos Tanto deseo De amor Como el tlacuache Después Terminó Después Después de Terminar De Escuchar El cuento Se dieron cuenta Que ya era hora De cenar A ver El regalo Que Pedro Había traído Una gran alegría Entre ellos Se abrazaron Y voltearon Hacia la ventana Viendo pasar A tlacuache Que Pedro Había sacado De la cocina De la cocina Y alegres Sonrieron Para Pedro Fue la navidad Más feliz De su vida Al ver a su madre Tan contenta Y acompañada De acompañar Esas seres Indes Gracias Y felicidades De la cocina 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 De la cocina